hola hola gente cómo se encuentran cómo la están pasando les comento que voy a estar en com con sólo tienen que suscribirse a mi canal y podrán ver toda la actividad de concom que si les interesa les dejaré el link por acá comento que nos vamos a reír mucho vamos a disfrutar mucho de hacer dinámicas para que se preparen por si me ven ya saben pueden pedir que una fotita que hablar un gatito que hacerles preguntas incómodas que que hacemos un videíto incluso grabamos una parte con efectos especiales para agregar después para que cuando te haga una entrevista pues tengas una bonita intro cosa que puedes exhibir presumir con la gente de que le gusta el cosplay y todo eso entonces para que pasemos ese momento especial en sus dos días especiales desde las 10 de la mañana hasta más buenos lo que es el establecimiento recuerden que es 4 y 5 de mayo en lo que sería el centro de convenciones en Belén iba a decir era guía pero ustedes me entienden ok entonces nos vemos allá para pasarla chévere para venir mucho para disfrutar y sobre todo en un ambiente sano friendly un abrazo y queso y queso